Buenas noticias para los ciudadanos. Vamos a tener una fuerza especial de policías de civil en Transmilenio. Nosotros desde el gobierno distrital lo que hacemos es un llamado a que sea un trabajo conjunto de la policía, de la fiscalía y del sistema judicial para que las personas que están afectando la seguridad ciudadana tengan las penas que merecen. Gracias.